Una situación, por un lado un audio, una denuncia pública, pero también un docente que niega los cargos. ¿Qué se hace ante una situación donde una persona niega absolutamente todas las acusaciones? En primer lugar, visibilizarlo y denunciar este tipo de actitudes y situaciones, digamos. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es acallar este tipo de situaciones. Por eso, invitamos a toda persona que se haya sentido agraviada por esta situación o por otras situaciones, no quedarse callado y poder hacer la denuncia tanto en el INADI como en cualquier otro organismo competente. Por este caso puntual, ¿recibieron consultas? ¿Se acercaron organizaciones de las Fuerzas Vivas? Así es. Hemos tenido toda la mañana de hoy a través de consultas, vía redes sociales también, que hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación. Y bueno, es obvio y también estamos muy preocupados y nos parece una situación grave esta porque es un discurso sexista, un discurso machista, que lo único que hace es generar o reproducir estereotipos de género que pueden llevar a situaciones complejas y agravar la situación de la violencia de género, ¿no? Llegando a situaciones extremas, como por lo que la movida ni una menos termina luchando, que es en contra de los femicidios. Sabemos que el INADI en sus facultades tiene un alcance determinado. Esto tiene que llegar a la justicia para poder realizar una evaluación con peritos, a ver si el audio es real y todo lo demás. Pero ¿quién tiene que llevar el caso a la justicia? Las alumnas que se sintieron mal, la facultad como institución tiene que dar un mensaje desde la universidad. ¿Qué es lo que se espera en este contexto? Bueno, el INADI lo que hace es un organismo de derechos humanos especializado en la temática de discriminación. Por eso es que el organismo interviene ante este tipo de situaciones y se van a hacer esas denuncias y nosotros vamos a iniciar el trámite correspondiente. Pero al margen de eso, hay personas que se han sentido agraviadas a través de calumnias e injurias puntualmente con este tema que tendrán que ir a la justicia y yo creo que sería muy importante que el organismo correspondiente de donde pertenece la persona acusada que presuntamente es el autor de estos dichos, vaya a la justicia y haga lo propio. En este sentido, el INADI tiene un alcance determinado. ¿Cuál sería en este contexto? Bien, la temática propiamente de discriminación. La discriminación es cuando se segrega el derecho de una persona arbitrariamente por un móvil discriminatorio, ya sea por el aspecto físico, puede ser la ideología, puede ser el género, la identidad sexual, la orientación sexual, la identidad de género, entre otras cuestiones. Y esto claramente atraviesa la temática de género, que ocupa hoy en el INADI más del 30%, o sea, una de cada tres denuncias en el INADI son por cuestiones de género. ¿Ustedes van a evaluar algún tipo de dictamen con respecto a este tema? El dictamen es parte del proceso administrativo habitual del trámite administrativo en INADI. Una vez que se hace la denuncia, se va hacia una audiencia de conciliación. Nosotros tenemos el año pasado un caso muy similar a este en la Facultad de Agronomía, un profesor también que había asimilado a las mujeres con los felinos de Latinoamérica, y él pidió disculpas en la audiencia de conciliación en INADI, y se logró llegar a un acuerdo capacitando a todos los docentes de la facultad. Es decir que, como para cerrar brevemente, esto puede llegar a una audiencia de conciliación en la propia institución del INADI. Si la persona pide las disculpas correspondientes a las personas que se sintieron agraviadas. Ramiro Granados, muchísimas gracias por su visita. Al contrario, gracias a ustedes por visibilizar esta temática y esperemos que cesen este tipo de declaraciones.